El salto No dicen nada Asómate, asómate Ya he dicho, ya estoy acojonada, no tengo ni palabras ¿Qué te parece? Muy, muy bien, mucha altura, pero... ¡Puta madre! Lo que veas que está ahí reflejado, ves, ahora estamos saliendo los dos grabados en plan de... ¡Eh! ¡Mira, una cámara! ¡Eh! Vale, Cinthia, está ya todo ok Las barras me las vas a agarrar al revés, ¿vale? Sí, ¿no? Un momentito Dios, me habéis timado, ¿eh? Cabrones Y vamos para allá, ¿vale, Cinthia? Te vas a hacer la cuenta atrás y cuando diga tu nombre... Salto para adelante, muy grande, ¿no? Como si fueras a salir volando, ¿de acuerdo? Vale Y grávate, acuérdate, ¿vale, Cinthia? ¿Todo ok? Vamos para allá, diría, ¿todo ok? ¡Tres, dos, uno, Cinthia! ¡Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Está ahí! ¡Está ahí mil metros! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hala, chaval! ¿Vale? Mira también. ¡Joder, chaval! Te has tirado de pie, ¿eh? Te tenías que tirar hacia adelante. ¡Hala! Me he tirado con zapatitas y no me he dado ni cuenta de quitarmela. No pasa nada. Ahora te quito eso. Bueno, dinos un poquito Increíble. Sensaciones. Os lo recomiendo a todos. Una cosa aquí, pero que de puta madre. ¿Volverás a hacerlo? Volveré y el High Pointing, no sé, que tenéis vosotros. High Jumping, High Jumping. Muy bien, muy bien, pues te esperamos. Un saludo, un besito a alguien. A todos, a mi hermana Carol, que me ha regalado esto, y al Chacho, que se está tirando ahora. Está acojonada. Ha vuelto a nacer mentalmente. Estoy... Un saludo. 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 Gracias.